La trayectoria de la depresión tropical ETA supone intensas lluvias para la región central del país, en especial para Ciego de Ávila, provincia cuyo escenario se complejiza al tener que desplegar un conjunto de acciones movilizadoras y de precaución en medio de la fase de transmisión autóctona limitada de la COVID-19 en el municipio Cabecera y fase 1 de recuperación decretada en el resto de los municipios. Ante esta situación y teniendo en cuenta la saturación de los suelos por las precipitaciones acaecidas en los últimos meses, el Consejo de Defensa Provincial evaluó con todos los subgrupos de trabajo las acciones a ejecutar durante el periodo de alerta declarado para la provincia, con especial énfasis en zonas vulnerables de Chambas, Morón y Venezuela, y en los centros gastronómicos aledaños al Parque de la Ciudad y la Playita en el municipio Ciego de Ávila. Nada podremos dejarlo a la improvisación ni dejarlo en una situación que no nos permita garantizar y asegurar la protección de las vidas humanas. E incluso hay que hacer un llamado a nuestra población en función de mantener la disciplina y evitar actuaciones irresponsables. El movimiento de personas que viven en lugares vulnerables hacia los 99 centros de evacuación que ya están listos en el territorio, la organización de brigadas quirúrgicas que puedan enfrentar alguna emergencia en lugares distantes como Júcaro, Punta Alegre y Jardines del Rey, la liberación de todas las camas posibles en los hospitales de Ciego de Ávila y Morón, el abastecimiento de productos vitales a posibles zonas que podrían quedar aisladas como limones, palmeros y derramadero, el aseguramiento para los centros de elaboración de alimentos, la identificación de puntos de suministro de agua, la distribución doble de leche y pan para garantizar que las personas permanezcan en sus viviendas en la jornada dominical, el equipamiento de los grupos electrógenos, el refugio de las embarcaciones y la garantía de transporte fueron algunas de las decisiones más perentorias tomadas en el encuentro. Ahora en este momento lo que nos corresponde es estar en la ejecución, en la concreción de cada una de estas medidas, partiendo siempre, y reitero la idea, de las condiciones en que se encuentra el territorio avileño. Por lo tanto, aún y cuando tenemos y estamos en estos momentos trabajando y creando las condiciones para enfrentar este evento meteorológico, no podemos descuidar bajo ningún concepto las medidas higiénicas y epidemiológicas que debemos estar cumpliendo en el territorio de la provincia. Y unido a ello, estamos claros también una situación que tenemos hoy comprometida en varios territorios con las aboviroses. En cuanto al sistema de la agricultura, ya se habían movido a lugares seguros más de 2.000 cabezas de ganado y se emprende la recolección de plátano, fruta y burro ascendientes a 100 toneladas, así como de yuca y boniato para evitar pérdidas. También se vela por la protección de las casas de cultivo y los semilleros de tabaco y tomate, campañas que pudieran verse comprometidas con el impacto de ETA. Otras acciones del territorio también tienen que ver con la preservación de las mercancías en los almacenes, las garantías de alimentos para la agricultura, porcino y el ganado mayor, el desagüe de cañadas y poda de árboles, pues no pueden descartarse rachas de viento. Ante el estado de los embalses, que acumulan el 92% de su capacidad de llenado, se abrieron las compuertas de las presas Chambas 2 y Puente Largo y se monitorea la red de pluviómetros. Desde COD Avilar, Leti Juay Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.